Estamos conectados y está del otro lado Sandra Bortolot, que es maestra heladera, pero además es vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Helados y Afines. Sandra, ¿cómo te va? Raúl Obás, que es de este lado, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Muy bien, bueno, feliz día en principio, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias. ¿Cuánto hace que te dedicas a...? ¿Y cómo se llega a ser maestra de heladera? Bueno, yo toda la vida, vengo de una familia de heladeros de cuatro generaciones, así que... Ah, mirá. ...toda la vida en la heladería y dedicándome a esto de mi nono, mis padres, yo, mis hijos, así que lindo trabajo. Qué maravilla, sí, 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 es un trabajo lindo, es que por otra parte es un laburo... A ver, podrá pasar, pero me imagino que ningún cliente va a una heladería con mala onda, ¿no? Me parece que es un momento que uno va a disfrutar y que vos le estás dando la herramienta para que ese disfrute sea mayor, ¿no? Sí, sí. Y el hecho de que el cliente pueda elegir, dame, qué sé yo, chocolate amargo con no sé qué, genera un ida y vuelta entre el heladero y el cliente que me parece que ahí no puede haber discusiones. Por lo tanto, que el laburo no solo es parte de tu vida, sino que me imagino que debe ser grato también, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, que es muy grato. Nosotros decimos que es un momento de... que el helado trae felicidad, es un momento de felicidad. Claro, claro, sí. Y sí, la verdad que sí, tenemos ese beneficio nosotros. Seguro, seguro. Es así, sí, es verdad. Y me equivoco si digo que el helado artesanal argentino nos representa en todo el mundo y tenemos una forma particular de consumir y de elaborar el helado. Digamos, tenemos una marca registrada, si se quiere, el helado argentino. Viste que se habló mucho tiempo de la pizza italiana, la pizza neoyorquina y la pizza argentina también. ¿Ocurre algo similar con el helado? Y sí, nosotros estamos muy bien posicionados con el helado artesanal argentino. Bueno, también hace poco, el año pasado fue condecorado como marca país por el Ministro de Turismo de la Nación. Y bueno, siempre estamos presentes en diferentes copas del mundo. Es parte ya de nuestra gastronomía. Va adelante, bueno, también gracias a las buenas materias primas que tenemos acá en Argentina y a la elaboración que es tradicional, seguimos con esa cultura, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy bien posicionados. Es muy rico. Y bueno, somos grandes consumidores de helados los argentinos. Seguro, consumimos mucho. Más allá de que hoy sea el día justamente del helado, deslizaste por ahí lo de la Copa del Mundo. Tengo entendido que en junio se va a desarrollar eso, la séptima copa... Esta es la... Sí, ahora en junio, del 3 al 6 de junio, es la séptima copa argentina. La Copa Argentina. Mirá vos, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿De qué se trata? ¿Son heladerías compitiendo? ¿Cómo es? No, son diferentes grupos de maestros heladeros que son los que van participando, ¿no? De diferentes partes del país. Se organizan la organización con la Federación de Trabajadores Famileros y está compuesta cada equipo por dos integrantes y un suplente, bueno, y desarrollan durante estos tres días diferentes desafíos, de todos referentes al helado. Así que es una... Bueno, esta es la séptima, hasta que yo hace rato que se viene haciendo. Y, bueno, también eso es muy importante y, bueno, le da también una trascendencia. Se hace en el marco de una feria también de todo referido, FITEP, que es una feria todo referida a la astronómica referida al helado. Así que sí, es muy interesante que es esto también. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Matías Urtac de este helado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, preguntarte dos cosas respecto de este mundial de helado o esta competencia que se va a llevar a cabo en junio. Pero, ¿hay alguna particularidad por algo en especial? ¿Se hace en junio? Porque, digamos, estamos en una época del año que es frío, ¿no? Y la hacemos en junio porque, justamente, los heladeros ahí como que trabajamos un poquito menos. Claro, claro. La hacemos en invierno. Se puede dar el gusto de hacer algo así, porque, claro, estaría llenando cucuruchos todo el día. Y cómo se califica un helado, ¿solamente por el gusto, la textura o tiene uno...? Sí. No, son, bueno, sí, el sabor, la textura. Después, en estas copas que se hacen también en otros lugares del mundo, se clasifican otras cosas, ¿no? También la parte artística, la presentación, copas, las monoporciones, las postres, diferentes... Claro. Se hace como un mystery box que se dan una serie de ingredientes, así como un momento en una caja, y los heladeros con esos ingredientes que se presentan tienen que inventar, digamos, un sabor de helado. Es muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Justo me das pie en algún punto para hablar de eso, porque comentabas recién al principio de la nota que sos cuarta generación de heladeros o tercera y tus hijos van a ir camino a eso. Me imagino que habrán cambiado muchísimo las cosas, y sobre todo que habrán mucho cambiado las cosas en estas cuatro generaciones, entre los sabores, por ejemplo, que se disfrutaron hace 40 años, 50 años, y los que se disfrutan hoy, digo, hoy los encontramos... Yo he comido no hace mucho un helado con sabor a mandarina que me volvió loco. Rico. Y seguramente mis viejos no tuvieron esa posibilidad. Ha cambiado mucho, ¿no? Acá me doy mucho, sí. Yo recuerdo cuando era chica que había, no sé, 10 sabores. Claro, claro, claro. Un montón de sabores nuevos. Claro, y todo el tiempo se va innovando. Igual, porque si hay sabores de lo que quieras, se hacen también como que se empezaron a utilizar frutas antes acá, no son las que usábamos acá. Las tropicales, pero igualmente los sabores, digamos, los más elegidos son los clásicos. Los clásicos. Terminamos cayendo como siempre. Te iba a preguntar eso. Los sabores nuevos, ¿ocupan un lugar en el podio, digamos, del top 5 de los 5 sabores más elegidos? ¿Cuáles son? Y mirá, acá te doy la listita. Chocolate con almendras. Ese es el día, el uno. El uno es chocolate con almendras. Mirá. Sí, sí, esto digamos con encuestas, ¿no? Que revisamos. Chocolate con almendras, dulce de leche granizado. Ahí va. San Bayón. ¿San Bayón en el tercer lugar? Choquería, samba, samba. Ah, mirá vos. Sí, bueno, el dulce de leche, bueno, los frutos rojos, que este sí es un labor relativamente que hace muchos años de almendras aguas. Y bueno, después el manjar blanco, otras montanas. Son los clásicos. Claro. Porque yo más o menos te nombro con el limón, está como décimo puesto. Las frutas generalmente más para la época de calor, ¿no? Para el grano. Entiendo. Me imagino también que como en su momento vos planteabas, y es muy cierto, yo también recuerdo lo mismo, cuando éramos chicos, no pasaba de 4, 5, 6, 8 gustos de helados en una heladería, si era de barrio o era un poco más grande. Me imagino también que se habrá desarrollado, o se habrán desarrollado tecnológicamente de una manera importante para poder, por ejemplo, extractar sabores como que yo te decía recién, ¿no? Gusto a mandarín. Un día van a hacer helado de goma de auto también, porque es impresionante. Hay algunos helados que, por ejemplo, un clásico, crema del cielo. No lo consumí jamás. Crema del cielo. No. Jamás consumí la crema del cielo. Me imagino que es crema americana con colorante, no sé. Claro. Normalmente, generalmente los heladeros artesanales no hacemos. Claro. Claro. No es muy... Oye, después está el fanático de la menta granizada, que también existe. Sí, y eso es como una grieta tremenda. Claro. La menta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy del lado de los que prefieren los clásicos. A mí la menta este... No, yo soy dulce de leche y granizo de banana split. No me sacás de eso. Sí, es tan rico. Yo soy, a mí me vuelve loco, y lo probé ahora, no hace mucho tiempo, lo que se llama el 80% cacao, ¿no? Son muy ricos. Generalmente es un shock, un shock enorme de sabor, que te lo estoy comentando ahora y me tengo que ir a una heladería en un ratito, porque es sinceramente muy rico y creo que ha sido uno de los sabores que, por lo menos para mí, ha revolucionado, ¿no? Y que te saca un poco de lo tradicional de aquel chocolate con almendras, que sigue siendo, como decís, uno de los más destacados, pero que está empezando, el chocolate amargo está empezando a generar cierto furor, me parece. Sí, 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 tal cual, tal cual, sí que hay como una cosa que va por ahí, sí, tal cual, es verdad. Y una cosa que ha mejorado para mí, Sandro, no sé qué dirás vos, es el soporte, ¿cómo explicarlo? La galletita de antes, o el cucurucho, hoy es mucho más sabrosa, me parece a mí. Sí, 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 se ha mejorado, hay como obvio, más oferta. No es solo un contenedor, ¿no? Sino que, de alguna manera... Sí, sí, hay como en todos los ámbitos, como que todo eso, el del pack, allí, el del de la precibola, el cajito, el cucurucho, hay también, antes había 12 partes y punto, hoy hay un montón de... Claro, claro, claro. ...una gama amplia y, sí, y bueno, hay más competencia, entonces, bueno, todos nos esforzamos por hacerlo, pero estar todos en primera línea y sacarlo más rico, lo más sabroso, y agregarlo a la galletita, y agregar... Sí, 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 hoy buscamos a... Antes era todo como mucho más simple. Están claramente avanzando. Hablabas de la competencia, me gustaría que me cuentes cómo está la industria, ¿no? Porque estamos viviendo un momento complejo. Encima se les acerca, en pleno todino, se les acerca el invierno, donde seguramente la demanda baja un poco. Me imagino que habrán heladerías más complicadas de sostenerse, está la lucha entre las cadenas y las artesanales, bien de barrio, yo era fanático, seguramente lo reconocerás, de Monteolivia, ¿te acordás? Ahí en Devoto, que ya dejó de existir, dejó de existir, creo, y hoy es parte de una cadena. ¿Cómo está la industria en este sentido? Que me imagino que estará también un poco resentida. ¿Qué tenés para contarnos? Sí, 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 obvio, obvio. Como todos estamos preocupados, cada uno atrás de su negocio, de buscar los mejores costos, pero bueno, algo que tenemos a favor, que vos decías, eso del frío, el helado, como que se desestacionaliza bastante, entonces se consume todo el año, que es uno de los postes favoritos, pero bueno, no dejamos de estar en Argentina y de sortear todos esos problemas que son de todo, los servicios, todo lo que nos atañe a todos, que estamos todos preocupados y atentos, bueno, y con la esperanza de que no nos haga un... No sé, de a poquito nos acomodemos un poco todos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Sandra, ha sido muy amable. Contame un poco, y para terminar, cómo funciona la Asociación de Fabricantes de Helados, ¿no? Y afines, y qué representación tiene, y en qué ayuda a la heladería artesanal, justamente. Y bueno, Fabia es una asociación federal que representa a todos los heladeros que se pueden asociar a esta asociación, si no me preguntan lo de la clase, y bueno, nosotros brindamos cursos, o el año, a diferentes asesoramientos, asesoramientos a nivel legal, responsable, bromatológico, y bueno, siempre hacemos lo que está también súper interesante, que ustedes sabrán, la semana de los helados artesanales es noviembre, con la noche de las heladerías, entonces también promovemos todo el año, todo el tiempo, el consumo y el helado artesanal, ¿no? Así que sí, sí, trabajamos mucho para los heladeros artesanales, para que siempre estemos ahí a la vanguardia, y presentes. Muy bien. Sandra, ¿y sos consumidora de helado, digamos, consumís vacíduamente helado, o ya de verlo tanto? Y de chica con la familia, claro, de la chiquita se estaba tomando helado, me imagino. Mirá, está muy bien. Y aparte de ese gollo y el helado y el helado. Aparte me imagino que cada vez que te invitan a cenar a algún lugar, o a la casa de algún amigo o amiga, se va a hacer helado. El postre es el tuyo, ¿no? Claro. Me imagino que sí. ¿Y cuál es el gusto predilecto de la maestra heladera? El mío y también sencillo, el granizado, el chocolate, me gusta mucho. Y el, bueno, a mí me gusta uno que es italiano también, me encanta, es una crema de avellana. Ah, mirá. Me gusta muchísimo ese sabor. Es bien italiano, pero bueno, yo me encanta. Es de cenariana, así que bueno. Claro. Sandra, hay un secreto entre nosotros, digo, el mascarpone es con queso mascarpone, ¿no? Algunos le ponen otra cosa. Sí, mitad y mitad. Ah, está muy bien. Sí, a algunos no, pero bueno, se debería hacer con queso mascarpone. Está muy bien, es un hermoso sabor. Buenos días. Nada, Sandra, ha sido un placer, como siempre, tratar de aportar un poquito y de disfrutar un poco también una nota sabrosa como esta. Sí, feliz día. Bueno, muchas gracias. Y nada, te estaremos consumiendo, seguramente has despertado mis deseos de comer grado, cosa que haré temer día. Nos esperamos en alguna heladera artesanal. Dale, te agradezco muchísimo, que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Muy bien, era Sandra Bortolot, la maestra de heladera.